Arquidióceses de Guayaquil Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz Y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti Esperanza mía y Castillo mío, mi Dios en quien confiaré Arquidióceses de Guayaquil Desde la Parroquia Personal Indígena Santa Laura Montoya Iglesia Pachacamajca, Yucanchiguan, Prosperina Presenta a las hermanas del coro Luz y Esperanza Con su segundo trabajo discográfico titulado Jesucristo conmigo está Apunchi Jesús, Yucanchiguan, Mi Con más fuerza y dedicación Alabando a nuestro Padre Celestial y nuestra Virgen María Llevando un mensaje de amor y paz En cada vida que escuche esta producción Coro Luz y Esperanza La Iglesia Pachacamajca, Yucanchiguan, Misioneras Lauritas Tapas La Iglesia Pachacamajca, Yucanchiguan, Misioneras Lauritas Tapas ¡Ey! Vamos, bendigan al Señor Todos los servidores del Señor Los que sirven en la casa del Señor En los atrios de la casa de nuestro Dios Agradecimentos a nuestro Padre Celestial Y a nuestra mamita Virgen María Portarnos este talento para glorificarte y dar mensaje por medio de nuestras alabanzas Desde Guayaquil, la Perla del Pacífico, Parroquia Personal Indígena Santa Laura Montoya, Comunidad Pachacamaca, New Canchiguan Iglesia Nuestro Señor de la Agonía, Prosperina Presenta, Ancoro, Luz y Esperanza Con el tercer álbum discográfico en audio y video Titulado Siente y vive cada alabanza con el coro Luz y Esperanza Siente y vive cada alabanza con el coro